Mi cuñada nos llamó, bueno, llamó a mi papá y mi mamá, les dijo que mi hermano estaba desaparecido. Ella, desde un principio, cuando ella venía hablando por teléfono con él, ¿verdad? Entonces ella escuchó un golpe, escuchó como que él dijo, como ¡ah! ¿verdad? Y de ahí se apagó totalmente el teléfono, no obtuvo más comunicación con él, pero eso ella no se los indicó a mi papá y mi mamá para que ellos no se preocuparan. Después pasaron las horas y las horas, mi hermano lo estaba buscando en Estados Unidos y allá después ya cuando el sheriff llegó y le indicó que ya mi hermano estaba muerto y ya nos indicó a nosotros. Así fue como la familia de Heiner Marín Hidalgo se enteró de la muerte de este costarricense, oriundo de Pérez Celedón, el fin de semana anterior en los Estados Unidos, tras un accidente de tránsito. Heiner tenía seis años de vivir en ese país. Ah, viera que esto sí ha sido demasiado duro. Esto ha sido, bueno, como que le hayan quitado parte de la vida. No, no quisiera ni hablar, esto no es muy difícil de describirlo, Aroncito. Uno se hace el valiente, pero esto es algo inesperado, algo que uno, es un impacto en uno. Estas cosas nunca se las espera uno, pero así pasó y ahí estamos, ya declarando bendición de Dios y que Dios sea glorificado en los de las fuerzas y la fortaleza para poder llevar a cabo estas cosas. Algo que no se lo deseo a nadie, a nadie es un dolor. Fue algo que me arrancaron de mí, algo de mí. Un hijo, un hijo realmente que nos ayudaba. El cariñoso, algo increíble, para mí ha sido muy duro, mucho dolor. Que de verdad tengo, tengo cinco hijos, de verdad, que son hijos especiales. Mis tres hijas y un hijo que criamos nosotros, que es para nosotros un hijo también especial. Pero es muy duro, muy duro, porque mi hijo era muy querido. Mi hijo, sabía de alguna necesidad, él ayudaba. Él, demasiadas amistades, allá donde él vivía en San José, la gente dice cómo se nos fue Heiner. Una persona que no tuvo problemas con nadie, con los vecinos. Una persona verdad, no porque es mi hijo, pero algo especial, sinceramente. Esta familia, en Cajón de Pérez Celedón, recuerda cómo Heiner siempre añoraba el regreso a su tierra. Él decía, pero él decía que él iba a llegar de sorpresa, que nadie iba a saber. Siempre llegaba donde los amigos, donde mis otros hermanos, que decía, bueno, hoy vengo a despedirme porque ya me voy para Costa Rica, decía él. Y eso era lo que él quería, en diciembre o en enero. Un muchacho sin vicios, sin nada, él se fue con una meta. Bueno, logró por lo menos pagar una deuda que él tenía, arreglar un poco la casita. Y ya él decía, yo me voy a ir, pero me voy a ir de sorpresa. Él no nos iba a avisar ni nada, que iba a llegar de sorpresa. Y sí nos dio, muchachos, una sorpresa muy, muy desagradable. La verdad, yo siento mucho dolor eso ahí. Y nos duele porque él nos ayudaba. Mi esposo tiene tres hernias en la columna, no puede trabajar. Aparte de otras enfermedades que él tiene, que no puede asolearse. Y así, y ellos son los que nos han echado la manita a nosotros. Pero a mí, últimamente, no me interesa tanto, digamos, el dinero. Y de alguna manera uno come y bebe y vive. Pero mi deseo es como tenerlo a él. Geiner estaba casado y tenía tres hijos. Su papá lo recuerda como un hombre siempre preocupado por la familia. Ese muchacho, casi día a día, él, ¿cómo está papito? Porque yo padezco mucho. ¿Cómo está papito? ¿Cómo se siente? ¿Tienen comida? ¿Tienen bebida? ¿Qué tienen? Porque él nos ayudaba a nosotros a sobrevivir en la vida material. Este, pero bueno, él también tenía sus responsabilidades, ¿verdad? Con la esposa, los hijos y pagar una deuda que él tenía que pagar. Ya le había terminado de pagar la deuda. Y, entonces, dice, ahora sí, lo poquito que haga, dice, me lo llevo, dice, para allá, para vivir ya por lo menos sin deuda, sin jarana. Porque él dijo que a él no le gustaba allá. Nunca le gustó estar allá. Y, entonces, él decía que se venía en diciembre o en enero. Tuviera lo que tuviera, dice, porque en Estados Unidos ahorita está muy difícil el trabajo. Porque había tiempo que tenía, había tiempo que no tenía. Y hay algo que son alquileres de los apartamentos, es muy duro, muy difícil. Pero dijo que yo me voy, dice, porque a mí me interesa más la familia que el dinero. Y, dice, me había dicho a mí y a otra persona les decía, yo me voy y me voy. Y, cuando ustedes percatan, yo estoy allá. Y, entonces, este, de esa forma él pasaba conversando. Era un hijo muy bueno, como le digo, tan admirable que ahí en Estados Unidos. Dice el otro hijo mío que lo llaman de un leyón, lo llaman del otro. Que género aquí, que género allá y cómo va a creer y qué fue lo que pasó. Y, si es aquí en Costa Rica también, gracias al Señor, para la gloria de Dios. El hombre, género era un admirable, la verdad, admirable. Un hombre que, como dicen, se sacaba el bocado de la boca para ayudar a las personas cuando él podía. Sí, este, bueno, yo lo describo de esa forma, como un hijo, este, admirable, la verdad. Para nosotros ha sido muy difícil por el tema de que él no está acá. Si bien es cierto, cualquier muerto de un familiar, lo que sea, siempre es duro de cualquier forma. Pero nosotros no verlo, el que él no esté acá con nosotros, es muy difícil. Muy difícil para todos nosotros, papá, familia, hermanos. Este, porque no tenemos un cuerpo, digamos, no tenemos a alguien ya para despedirlo. Eso es lo que más nos ha dolido para el momento a nosotros. El deseo de esta familia generaleña es traer el cuerpo de Heiner y darle sepultura. Una misión que necesita de manos amigas y solidarias, que alivien un poco este trago de perder a un ser querido lejos de casa. Por el momento mi hermano está haciendo las vueltas por allá, pero dice que avanzan muy poco, muy poco, porque en Estados Unidos es muy complicado el asunto. Entonces, se avanza muy poco en lo que es allá y hasta que no se avance un poquito allá no podemos abarcar acá los trámites. Aproximadamente, todavía no nos han dicho exactamente, pero sí anda por ahí de los 13, 14 mil dólares. Les agradecemos mucho a las personas porque muchas personas ya nos han dado su granito de arena. No importa la cantidad que sea, nosotros, para nosotros es bien recibida la cantidad que sea, sea cual sea. Entonces, pero falta mucho para llegar a la meta, todavía falta mucho y queremos que las personas que todavía pueden dar su aporte más, se lo agradecemos de todo corazón. Para información y colaborar con esta familia, se pueden comunicar a los teléfonos 72-24-3331 y el 8515-0687.